Este día arribó a la entidad el Frente Frío número 20, lo que trae consigo la segunda tormenta invernal de la temporada. Con esto el descenso de las temperaturas es marcado y las posibilidades de nevadas o de agua nieve en la capital, así como en el resto de los municipios de la entidad, es muy probable. Ante esto, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones que van desde abrigarse bien, no exponerse en demasiada la intemperie y sobre todo mantener a sus hijos bien abrigados. Con esto las familias nuevamente vuelven a protegerse, ya sea adquiriendo leña para sus chimeneas o calentones, sortiendo sus tanques de gas o bien utilizando la calefacción del hogar. Sin embargo, una familia de clase baja difícilmente puede sortear las frías temperaturas, considerando el costo de ambos de los insumos para resguardarse el frío. El costo de leña varía entre los 2 pesos y los 2.50 pesos por kilo y se requeriría mínimo de 10, entre 8 y 10 kilos al día para mantener su hogar caliente. Por otra parte, calentones de gas, pues se requeriría de 200 pesos en promedio por semana para sortir el tanque de gas y mantener su calentón encendido. Obviamente una familia de bajos ingresos no le alcanza para protegerse del frío, ya tomando en cuenta el salario mínimo que ronda entre los 61 pesos. De este modo, pues es difícil para las familias de bajos ingresos protegerse de las frías temperaturas, ante lo cual hay gente que vive en casas fabricadas de cartón, de hules o de algunas láminas maltrechas y tienen que soportar de esa forma las inclemencias del tiempo. Es necesario que las autoridades municipales o la misma sociedad colaboren con las causas llevando insumos, ya sea algo de leña o bien cobijas, para que se puedan resguardar el frío. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.